El Barcelona logró el martes un triunfo 1-0 sobre el Celtic de Glasgow de Escocia en la segunda fecha del grupo H de la Liga de Campeones de Europa. Cesc Fàbregas al minuto 75 anotó el único gol del partido en el que el cuadro catalán jugó sin el argentino Lionel Messi, afectado por una lesión muscular. Con el resultado y el empate 1-1 que firmaron el Ajax y el AC Milán, el Barça pasó a ser el único líder del grupo con seis puntos. En la jornada del miércoles, el Real Madrid recibe al Copenhague de Dinamarca en la acción del grupo B del certamen más importante de Europa.